Música Bueno, ahora si, muchas gracias, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos maravillos Gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros Y es momento, y es momento del Vals, porque ellos quieren seguir bailando Es lo que te hace emocionar Y bueno, quédense ahí, quédense ahí porque ¿qué creen? Viene el Vals de los novios Viene el Vals de los novios Una canción que ambos decidieron Que la novia dijo, me gusta, me gusta esta canción ¡Cómo ven, mi amor! Y eso me lo contaron ellos No es que me guste el chiste, pero Les voy a contar que yo y ellos nos reunimos Antes de este hermoso evento Para conocerlos Me dio mucha curiosidad ¿Cómo es que enamoró esta bella mujer a este guapo hombre? Y no me queda duda La belleza de esta mujer Hizo que le brillaran los ojitos Y dijera, esta es mi reina Y ella dijera, esta es mi príncipe ¡Qué bonito! Bueno, y van a bailar ellos Un Vals de los novios Titulado La Volta Por Elizabeth La Reina de Inglaterra Continuamos Y a bailar ellos han dicho ¡Cuáles son los aplausos! Para esta hermosa Pareja de esposos Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 Que vivan los novios Que vivan los esposos Que vivan los familiares Que vivan los papás Dios bendiga a todos Continuamos Continuamos con las sorpresas Gracias Bueno, vamos a continuar en un momento más Me ha tocado estar aquí conduciendo En esta hermosa boda De Víctor y Cristina Guadalajara y Chiapas se unen Y hoy me toca dar mi show también de Chiapaneco Meco Pero esos serán unos momentos más Nos vemos, gracias, Dios bendiga a todos Muchas gracias por estarme viendo Y por autorizarme Víctor y Cristina En transmitir parte de sus De sus fiestas, de sus bodas Gracias, he sido contratado Hoy como maestro de ceremonia Y me dio mucho gusto estar con ustedes Y compartir estos bellos momentos De esta bella pareja que son unos ángeles A los dos los estimo mucho Apenas acabo de conocerlos Pero son grandes seres humanos Espero que mi Dios Padre Bendiga a esta hermosa pareja Gracias Hasta luego Nos vemos en unos momentos más Ya que voy a dar mi show En un ratitito más Gracias Hermano del alma Chiapaneco Meco Te desea todo lo mejor Gracias